Bien, señores, son las ocho cuarenta y cuatro minutos y nos vamos de inmediato con el comentario de José La Luz. Buenos días, buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Buenos días a mis compañeros y compañeras del panel. Saludos a nuestra querida audiencia y vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a hablar hoy. A la vez estás, ¿eh? ¿Eh? Al menos en la plataforma, sí. ¿Qué? Que estás en dos sitios a la vez. ¿Por qué? Tiene dos teléfonos abiertos. Sí, sí, es un problema. Por si vaya uno. No, no, no es eso. Ahora mismo me desconecto. Lo que pasa es que me estaba dando problema, me estaba dando problema la clave, se la pedí a Lea para restaurarla y se me olvidó. Yo me metí en otro teléfono como plan B y se me olvidó salir, pero ya ahora mismo me sale. Pero mientras tanto, señores, vamos a, vamos a, déjame salir de aquí. Vamos a entrar en materia porque han pasado cosas importantes. No voy a, no voy a hablar del tema político. Vamos a desintoxicarnos un poco de esa experiencia tan decepcionante que ha sido este congreso, este anticongreso, esta contrarreforma del PLD, este truco. Y vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar del tema de la vacuna. Pero la luz, permíteme, si puedes y quieres, claro está, antes de entrar en materia con lo de la vacuna, preguntarte, ¿te vas del partido, permaneces en el partido? No, todavía no he tomado esa decisión porque yo, el PLD no tiene la culpa de lo que está pasando. La culpa de lo que está pasando la tienen 15 o 20 gente que creen que le daron el PLD y tú crees que el PLD como institución no tiene la culpa de eso. O sea, el 99 por ciento de los que no pudieron votar, lo que deben hacer es comenzar a manifestarse por reclamo de su derecho. Pero el 99 por ciento de los que no pudieron votar no fueron los que hicieron todo eso que se está haciendo ahí. Me explico, entonces ellos no tienen la culpa de eso. El PLD no tiene la culpa de eso. Tienen la culpa los que los que promovieron la contrarreforma por una serie de miedos acumulados que tienen. O sea, resistencia a los cambios. Sí, te escucho. Perdona que también me metas en la línea de María Elena, pero no puedo callar esto. He estado hablando con varias gente sobre tu situación, tu caso, tu lucha. Y creo que hemos llegado a la conclusión de que tú serás expulsado del partido, o sea, tú serás sometido a un consejo de disciplina o algo así. Tú no temes que te expulsen. Bueno, ¿en qué me hacen un favor? Sí, de hecho, yo creo que si me expulsan yo no apelaría. Tú sabes que yo soy un seguidor. Tengo aquí su biografía. Yo soy un seguidor de Steve Jobs. Este es uno de los tipos más inspiradores para mí. Este tipo, después que fundó Apple en 1984, él contrató a James Cooley, el vicepresidente de Pexicola. Tú recuerdas la guerra de las colas, ¿verdad? De Pexicola con Coca-Cola. James Cooley fue el que protagonizó por Pexi, la guerra de las colas por parte de Pexicola. Y Steve Jobs lo contrató a James Cooley como vicepresidente de marketing, de mercadeo. ¿Sabes lo que hizo James Cooley? Se compuso con el resto de la junta de directores y sacó a Steve Jobs de Apple. Lo sacó. Steve Jobs se fue a Disney, creó una compañía que se llama Pixar y con Pixar se convirtió en el primer creador de una película totalmente animada en computadora. Y ustedes saben que Steve Jobs en Disney creó la película Toy Story, Cars, Buscando a Nemo, Willy, Monster Inc. Todas esas películas que son íconos del cine animado infantil. ¿Saben quién la creó? Este tipo que está. ¿Y qué pasó después? En el 1995, 11 años después. Entonces Apple cayó en crisis y llamó a Steve Jobs y le dijo ven, encárgate. Y él dijo yo me encargo, pero con mis reglas. Volvió a Apple. Creó el iPod, cambió la forma de procesar música, de almacenar música, de compartir música, de escuchar música. Y luego creó el iPhone. Y cambió la humanidad con esto, creó un patrón de cultura nuevo a través de la comunicación digital y celular. Y cuando murió en 2011, Steve Jobs dejó a Apple como la compañía más grande del planeta Tierra. En el año 2011, creo, Apple tenía más dinero que los bancos centrales de Europa juntos. En el año 2011. Entonces yo, si ellos me hacen un juicio, oye, ¿quién tiene autoridad ahí para un juicio a mí? Yo no he violado ninguna norma. Yo soy un tipo que voy correcto. Entonces si me procesan y me sacan lo que me están haciendo un favor, yo no apelaría a eso si ellos lo hacen. Ahora, que lo hagan, que tengan el valor para hacerlo. Ojalá que me dejen grabarlo para que la gente vea, que la pregunta que yo le voy a hacer a ellos, porque tiene que ser contradictorio según la nueva ley electoral. Ellos no, la ley del partido, ellos no me pueden expulsar de manera sumaria. Tendrían que hacer un procedimiento. Entonces a mí no me importa eso. Yo lo que hice fue cumplir con la responsabilidad que me encomendó el Comité Central cuando me delegó. Como comisionado de la comisión organizadora. Con un mandato. Y fui ahí y lo cumplí. Cuando vi que no se estaba cumpliendo el mandato, entonces agoté un proceso interno de consulta, de mediación. Y cuando vi que había un plan y que todo el mundo estaba compuesto para quitarle el voto a la mayoría, lo dije públicamente. Se lo dije a la sociedad. Y como vi que ya el domingo estaban consumándose los hechos que tienen como objetivo fundamental dos cosas esos hechos. Primero, que el secretario general sea un empleado de Danilo Medina. Un empleado sin criterio propio. Una persona que no haya leído ni por asomo la mancha indeleble de Juan Bosch. Prohibido eso. No puedes pensar por ti mismo. Tienes que ser un empleado mío. Punto número uno. Y punto número dos. Convertir al PLD en un partido de bolsillo, mano. O sea, que sirva a los intereses de nosotros. De ese grupito que asesoró a Danilo en el último año de gobierno y que lo llevó a dividir el PLD y a perder cuatro elecciones en un año. Perdimos dos veces las municipales. Manejamos de una manera tollosa la protesta frente a la Junta Central Electoral. Perdimos las elecciones municipales y perdimos las elecciones presidenciales y dividimos el PLD. Ese mismo grupito. Ese mismo grupito es el que está asesorando a Danilo. Entonces después le van a meter dos vicepresidencias para ellos ser los vicepresidentes. Se entiende y controlar el PLD como si fueran colmados. Lo que yo he estado diciendo de ellos. Entonces así no se puede. Yo soy PLDista formado. Me gradué en el PLD. No me inscribí. No llegué en una coyuntura de gobierno. Me gradué. Duré dos años estudiando los folletos sociales de Don Juan para poder graduarme en mi intermedio en Riquillo. Me dolería muchísimo salir de mi partido. Pero. Que me voten. Que yo escuché Aura Toribio. Me dio muchísima pena porque escuché un audio que me mandaron de Aura Toribio. A la luz hay que expulsarlo porque no dijo colmado. Ajá. Eso te preocupa Aura. Que yo siempre te he apoyado a ti. Pero no te preocupa todos los trucos que yo he denunciado de la comisión organizadora. ¿Verdad? Eso no te preocupa. Te preocupa que yo dijera que el PLD lo va a convertir en un colmado. Pero no te preocupa todo lo que yo he dicho aquí durante los últimos dos meses. Eso no te preocupa. ¿Verdad? Qué pena. Me da pena. Porque Aura yo siempre la he apoyado. Pero cada quien que piense cómo le dé su gana. A mí no me importa. Entonces. Mi última pregunta. La luz brevemente también. Así como Lenchi preguntaba sobre esa posición. Si te podrían expulsar. Yo pregunto por lo contrario. Hay gente que te apoya. Apoya tu posición. Gente de nivel en el partido. Te hago la pregunta. Porque cuando uno habla de tu caso. A gente que ha estado en el sol de la mañana. Dicen que tú estás solo. O sea. Un solitario. Mis noveritario. Y tú mencionaste el otro día. Rinaldo Pared. Aunque él no te mencionó. Pero tú decías. Ay gracias Rinaldo. Tú dices que se necesita en el partido. Gente con historia. Que le duela. Gracias. Te consideraste aludido. Pero alguien de nivel en el partido. ¿Apoya tu posición? Bueno. Rinaldo me llamó. Me escribí. Me llamó por teléfono. Lo que pasa es que yo. Rinaldo tengo un proceso de salud. Y yo no quiero que él se vincule a esto. Rinaldo me llamó a mí. Personalmente. Yo no quiero que él se vincule en esto. Ahora. ¿Qué pasa? El PLD no es solamente un problema de nosotros. Ustedes tienen un enfoque errado ahí. El PLD se maneja con fondos públicos. El PLD es una institución. Que le ha hecho muchos aportes a esta sociedad. ¿Quién es que transforma la justicia dominicana? El Consejo de la Magistratura nunca se había convocado. Desde que fue creado en el 94. Es cuando el PLD llega en el 96. Que lo convoca por primera vez. Y cambia la justicia. Todas las leyes que se están utilizando para perseguir la corrupción. ¿Quién la creó? El PLD. ¿Quién creó la ley de partido? El PLD. Entonces el PLD es una institución nacional. Y todo el mundo debería tener sus ojos puestos ahí. Además se financia con fondos públicos. Entonces sí hay mucha gente que me apoya. En la misma comisión hay gente que me apoya. Pero me dicen la luz. No lo diga porque eso me puede traer problemas. Me lo dicen a mí. Pero no se atreven a decirlo. ¿Por qué no tienen ese nivel de determinación? Porque tienen mucho interés en juego. A mí no me importa eso. Entonces hay mucha gente que me apoya en el Partido de Liberación Dominicana. Ahora, pero no se atreven a decirlo por miedo a represalia. ¿Entiendes? Esa cúpula a lo interno del PLD. Pero claro que sí. De hecho, te voy a dar un dato. ¿Tú sabes cuál fue uno de los problemas fundamentales de este proceso? ¿Cuál? Cuando nosotros íbamos a la provincia, nosotros empezamos a recorrer el país. Cuando nosotros íbamos a la provincia, Abel Martínez Durán y José La Luz se llevaban todas las ovaciones de los compañeros. Cuando yo llegaba, cuando Abel llegaba, los compañeros se volvían locos. Empezaban a aplaudirme y foto, iban al atarímito. Y eso, ellos lo veían. Y se molestaban por eso. De hecho, yo te digo a ti que el viernes pasado, creo que fue el viernes, la plataforma de Cachiche hizo una encuesta. Yo saqué, yo llevaba el 63% de todos los votos. Y tú sabes quién estaba en segundo lugar. Bichara con 15, yo con 63, Charlie con 11. Y Navarro con 11. Pero ¿qué pasa? ¿Qué importa que yo tenga un 60% si los PLD no pueden votar? Y tú puedes tener un 99, pero los PLD no pueden votar. Porque le quitaron el voto. Y eso es lo que ustedes no se han dado cuenta. Es que le quitaron el derecho al voto al 99% de los PLD. Y como si a nadie le importara la opinión pública, es como si dijeran, déjalo que se jodan a los PLD. Y no debe ser así, porque el PLD transformó a esta sociedad. Esto era un conuco en 1996, cuando el PLD llegó. Con un PIB que no llegaba a los 20 mil millones de dólares. Y hoy está bordeando los 100 mil millones de dólares. Creo que tiene 80 mil, 90 mil millones de dólares el PIB. La economía más de 40 veces ha crecido en los 20 años del PLD. Entonces el PLD no merece eso. Esa indiferencia con que lo está tratando la sociedad dominicana, el empresariado, la sociedad civil, los medios. Nadie mira para el PLD. Nadie se está dando cuenta de lo que está pasando ahí adentro. Y yo no quiero que el PLD termine como el Partido Reformista, como el PRD, reducido a menos de un 5%. Eso es lo que va a pasar. Ese es el derrotero que lleva. Esa es la configuración. Que ya, acento público una encuesta la semana pasada con el Centro Económico del Cibao. El PLD tenía un 15.4. Un 15.4. Desde 1994, el PLD no se veía en esa situación. Y eso es lamentable. Pero allá ello. Miren, señores. La policía presentó. Concho, no me va a dar tiempo de hablar de la vacuna porque me he tomado mucho con esto. No quería hablar de política. Pero es que le quiero hacer una vacuna. Un homenaje al creador de la vacuna. A Edward Henner, un médico inglés que descubrió la vacuna en 1796. Oigan, en el siglo XVIII. En 1796. Observando el comportamiento de la ordeñadora de una vaca. Que no tenía la vacuna, estaba la viruela, estaba matando muchísima gente. Y esa ordeñadora de vaca tenía las manchas de la vacuna, pero en las manos no. Entonces, el género se dio cuenta de eso y se dio cuenta que la viruela de la vaca era más débil y atenuada que la viruela de los humanos. Y le inyectó la viruela de la vaca a la ordeña, a la ordeñadora no, a un hijo de un trabajador del jardín. Y después se la inyectó. Oigan, esta vacuna, señores. Lo que es la ciencia. Eso es lo que yo creo. Oigan, lo que hizo Edward Henner. Le inyectó la vacuna a su hijo de 11 meses de nacido. Le inyectó la viruela de la vaca. Y el niño no generó ningún tipo de contagio. Y por eso es que Pasteur, 200 años después, entonces, en honor a Henner, le pone vacuna. A el resultado de su teoría general de los gérmenes. Y quería hablar de eso, pero lo voy a dejar ahí porque mañana voy a volver sobre ese tema a propósito de que la Organización Mundial de la Salud. En el día de ayer autorizó a la vacuna de AstraZeneca, que es la versión original de la COVID-Shield que llegó aquí al país. Y mañana vamos a ver eso con los datos actualizados del boletín, que siguen sumamente controlados todos. Salvo el capítulo de los fallecimientos, que hay unos datos ahí que yo no puedo entender muy bien. Porque lo están publicando de una forma rarísima. Pero yo quería, Yovita le mandé un video más temprano hoy. Entonces yo quería que Yovita me pusiera el video de Alex José Hernández, alias El Flow. ¿Quién es esta persona? Bueno, alias El Flow es el sicario identificado por la policía como el autor de la matanza de San Francisco de Macorís, de enero. Donde murieron dos jóvenes, un niño de dos años y fueron heridos dos personas más. Vamos a verlo el video, Yovita, por favor. Yovita, por favor. Lo que tú hiciste cuando tú supiste que había matado a un niño. Me quería matar. Me quería matar. Ustedes ven ahí, ese es, alias El Flow, fue apresado aquí en Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, por Leslie Crin. Él es el, él confesó haber recibido 300 mil pesos de parte de Ricky de la Cruz. Ricky de la Cruz es un dominican york, a mí no me gusta el concepto de dominican york, porque está asociado a una serie de prejuicios. Sin embargo, él dice alias El Flow que él fue quien pagó para que este muchacho fuera a la barbería y el mismo Ricky le dijo dónde estaba la víctima del objetivo. Y él fue, y ahí el tipo tenía el niño cargado, pero este tipo, lo más probable, Alas El Flow, súper drogado. Entró y le entró, tiró a todo el mundo, mató tres, incluyendo al niño, e hirió dos más. Estaba, fue llevado al lugar en una motocicleta por alias El Santiago, que está prófugo todavía. Entonces, ¿de qué se sabe de Ricky Joel de la Cruz? Bueno, este tipo, que yo decía que era un dominican york, había estado preso de manera preventiva. Ahora le dictaron un año de medidas de coerción. En el 2019 fue objeto de un atentado contra su vida. Lo más probable es que identificara a una de las víctimas de la barbería como responsable de eso. Ojalá que Anibelca, que tiene más detalles de allá de San Francisco de Macorís, pueda complementar este tema. Lo cierto es, señores, que esto se produce porque la autoridad dominicana, la policía nada más puede reaccionar. La policía no tiene capacidad de prevenir nada de eso. Entonces, ustedes vieron al hijo de la regidora en ese mismo barrio, como lo mató a un tipo, con una pistola. Y este sicario tiene una pistola y va y le entra a tiro endrogado a una barbería y en él. ¿Y cómo es posible que todo el mundo te ha armado gente? Este sicario armado es el otro que mató al hijo de la regidora, armado y borracho y endrogado. Entonces, todo eso forma parte de una capacidad, de una incapacidad de prevención que tienen las autoridades. El tema de las armas, yo decía la semana pasada que dejé un proyecto en el Congreso modificando la ley de armas de Ito Bisonó para que la tenencia se mantenga, pero que el porte sea una excepcionalidad, que tenga que darse de una manera rigurosa frente a las autoridades. Es porque aquí todo el mundo no puede andar con un arma de fuego, sobre todo las personas con este prontuario, como seguro lo tiene Alex Hernández, alias El Flow, que la policía lo presentó ayer como el autor material de el tiroteo en la barbería de San Francisco de Macorís, que costó la vida de tres personas e hirió a dos personas más. Mañana continuamos. Cambio y fuera.